¡Suscríbete! A ver, estamos con Choco Vale, pues vamos a entrar Por aquí Bueno, acordaros que aquí está el pantano, ¿no? Para seguir Bueno, cazando marranas con Kina Marranita, no sé cuántas tenemos Tenemos creo que 25, si no me equivoco 25 o 22 en total, pero bueno Ahora sí vamos a poner Rumbo a este destino, a ver Mira, un mago negro Realmente estaba tan al fondo que ni siquiera hay búhos No os cuenta Gitán A ver Ahora este cartel Ya nos cuenta más cosas, ¿no? Porque acordaros que No sé si nos decía que no se podía entrar Por mucho que hiciéramos En el capítulo anterior, pues Ahora como veis cambia, ¿no? Vale, a la izquierda zona con búhos Y a la derecha, perdón, zona sin búhos Vale, pues tenemos que escoger Siempre el camino A ver, espera, espera Vamos a ver, el camino sin búhos Espérate ¿Qué camino eres, Gitán? Cuéntame, a ver Sí, vale Por la derecha, entonces El camino sin búhos Siempre Vamos a ver Hasta que logremos entrar dentro A ver, ¿y ahora qué? Vale, a la derecha otra vez Un combate Mierda Bueno A ver ¿Esto qué es? Este bicho Un bugger, tío Hostia Pues este va a ir Ya sabéis, ¿no? Con Kina Digerido con Kina Vamos a ver Vamos a ver si le da algo Espera Primero vamos a ver Cuánta vida tiene No tenemos Libra Joder Joder, juré que le había puesto, tío Esa habilidad Con Daga Joder A ver Vamos, pequeño Vale Nada Nos da Una Una mierda, ¿no? Para Kina Una indigestión Más bien En vez de una habilidad Joder Vale, bueno A ver Vamos a revisar un momento Las habilidades Quiero ver cuánto Cuántos puntos tiene Gitán Con Autoprisa 31 y 55 Hmm Con Daga nos quedan dos Dos putos puntos, tío Para aprender esta invocación La Mu A ver Vamos a activar Nivel más Con Vivi Que no estaba activo Y no sé por qué Con Kina está bien Con Gitán Efecto extra No, efecto extra no Ah, está puesta esta Vale, arte del ladrón Pensaba que no estaba puesta Bueno Vale, vale Con Daga Bueno, así vamos a dejarlo Vale, bueno Pues Por aquí A ver ahora Que nos indica Este maravilloso cartel A la izquierda Ahora, vale Queda un búho Eh, mago negro ¿Dónde vas? No te vayas No te vayas Y ahora A la derecha ¿Verdad? Sí Y ya entramos en la aldea Si no me equivoco Vamos a ver Sí, porque se va ese búho Y ya estamos dentro Muy bien ¡Hey! Hostia Esto, esto Esto es Es como otra dimensión ¿No? Un portal mágico Tío Que nos lleva a otra dimensión Hostia Nos lleva a la aldea De los magos negros Perfecto Donde Vivi Se va a sentir un poco incómodo No sé como lo veis ahora Se va a sentir muy incómodo Tío Bueno Aparte los magos negros También, por supuesto Hey ¿Qué pasa? Un mago negro Que habla, tío ¿Desde cuándo Hablan los magos negros? Sin contar con Vivi Tío Humanos Hey Esperad Eh, ¿les has visto? Sí Hablaban Hablaban ¿Verdad? Hay más gente como yo ¿Por qué hay una aldea así En un bosque medio muerto? Yo qué sé Daga ¿Quién sabe? ¿Dónde está Vivi? Se ha ido ¿Qué estará? Hey Bueno Quina como siempre con lo suyo ¿No? Quina Donde ve Ve una aldea de comida, tío Joder Hostia puta Esta Quina Vale, a ver Hostias Cuatro secuencias Madre mía Vale, pues venga O tres secuencias Kunde el pánico A ver Joder ¿Por dónde entro? Vivi ¿Qué aldea más rara? Bueno, vale Aquí cada uno con lo suyo Nosotros A lo nuestro Vamos a ver Mira, un mago negro Buenos días ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Soy humano Tan raro soy Tengo cola Ya lo sé Pero eso no es nada Nuevo ¿Qué deseas? Pues comprarte Cositas Mira Tenemos cosas nuevas Chicos En esta armería Esta armería Ojo que es Bastante Bastante buena Muy poderosa Esta armería Porque según vayamos avanzando Nos van dando cosas nuevas Aquí De hecho Si no me equivoco Aquí en el último disco En el disco cuatro Vamos Casi al final del juego Hablando En esta versión Pues Nos venden los últimos equipos El último equipamiento ¿No? Vamos a ver Mira Emprazo al mágico Para Equipable Vivi Daga Y Kina Vale Pues compramos dos O tres Venga Sí, pasta de sobra Venga Tenemos pasta aquí Para dar y tomar Tío Joder ¿Qué más? Buena de fiesta Vamos a equipar dos A comprar dos ¿Qué más? Un traje de mago Para vivir solamente Y ahora Vamos a comprar El arma de gitán Gladius Que la he visto Por aquí arriba Nos baja Ataque Pero creo que no está Una habilidad nueva Me parece Y mata magos Nada Una mierda de arma Nada A ver ¿Qué tenemos? Sí Fijaos Causa molestia A ver Sí Y super 7 Nos baja un punto solamente Tampoco baja mucho ¿No? Pero En fin Vamos a aprender Primero estas dos Inmolación y super 7 Y luego después Aprendemos esta Causa molestia Para tener ya todas Aprendidas Las que estén ahora Disponibles Muy bien ¿Qué más tenemos aquí? Boine de fiesta Contraataque Vale ¿Qué más tenemos? A ver No Voy a dejarlo así Voy a meterle Contraataque Sí Venga Vale Bueno A ver A ver que aquí Hay que hacer un montón de cosas Que deseas Pues No comprarte Tío Si ya te he comprado ¿Qué cojones? Mira Hay un búho aquí Este búho se debe estar cachondeando Tío Nosotros En plan ¿Qué hace un puto humano aquí En medio? En una aldea llena de Magos negros Búho cabrón Mira Aquí hay algo Elixir Aquí los objetos Están super rebuscados Están super escondidos Me cago en todo Más secuencias Otras tres nuevas Palabra a palabra A ver ¿Quién sale ahora? Ah Bibi Esto es importante que las veáis ¿Vale? Ya no solamente por curiosidad De saber qué es lo que contiene En esta secuencia Sino por la historia ¿No? Porque Aquí se producen cosas En historia ¿No? Yo creo que estas secuencias Se deberían incluir Dentro del juego Es decir Me explico Coño Dentro del juego En el sentido de Sin ser secuencias actuales ¿No? En tiempo actual Una secuencia normal y corriente A ver Oye ¿Qué es este lugar? ¿Cómo se llamaba? No sé vosotros Pero no se hace raro Vivir hablando con Magos negros Tío Hostias Es un cementerio Vale Fijaos el No sé si lo veis Al fondo El sombrero Que tiene como unas gafas ¿Lo veis? En plan En plan troll Tío ¿Lo veis? Al fondo Que bueno Tío Miradlo es que es buenísimo Tío Aquí debajo Están nuestros compañeros Que han dejado de moverse Vamos Son friambres ¿Pero por qué? Verás Yo llegué aquí Con el número 36 Construimos esta aldea Y empezamos a vivir juntos Aunque había muchas cosas Que no entendíamos Sí, como Es habitual Pero un día El número 36 Dejó de hablar Y de moverse La palmó Vamos Un amigo mío Que sabe mucho Dijo que eso se llamaba Morir Y a los muertos Hay que esconderlos Bajo tierra Obvio, tío Un muerto Que pinta Sin enterrar Ahora el número 36 Está aquí debajo Aunque yo no sé muy bien Por qué Algún día saldrá de ahí Y lo llevaré Al estanque Para que se lave Eh, a ver Hola ¿Un muerto? ¿Vas a lavar un muerto, tío? Joder ¿Qué pasó con ese mago negro? A ver, explícanme Por favor ¿Le dio un chungo? ¿Le dio un patatús? ¿Le petó de la patata? ¿Le dio un infarto? Eh Ni puta idea No se lo cuentan a Bibi Joder, tío Bueno A ver Hostia Eh, Bibi ¿Qué le han contado, tío? ¿Qué le han contado Que ha salido corriendo? Eh, cabrones ¿Qué le cojones Le habéis contado a Bibi? ¿Qué demonios Le habéis contado? He salido corriendo, tío Pues somos humanos Así de simple ¿Cómo es que todos los que Estáis aquí Ah, vale Que lo pregunta Gitán Perdón Pensé que lo decía El mago negro Perdón Que lo pregunta Gitán Vale, vale De repente un día Abrimos los ojos Vale Eh, sí ¿Qué quieres decir? ¿Tú recuerdas Cuando naciste? Claro que no Es lo mismo Sin saber cómo Abrimos los ojos Ah, vale O sea que Abrieron los ojos Y ya directamente hablaron, ¿no? Según nos cuentan Pero cuando yo abrí los ojos Había un hombre Tendido a mi lado Estaba cubierto de sangre Vaya Joder, tío Qué historia tan fascinante, ¿no? Joder Últimamente cada vez son más Los que dejan de moverse Los que fueron fabricados antes Parece que solamente podemos movernos Durante un tiempo Ah, vale Están como limitados, ¿no? Tienen como pilas Van a pilas Estos magos negros Hablando Hablando claro Tras un tiempo Pum La palman Hostia, tío A ver Este juega a las cartas ¿Ah, sí? Tienes cartas, tío Joder Qué mago negro Tan completito, ¿no? Con cartas y todo, tío Joder Vale, pues Vamos a retarle una partidita Venga A ver Una partidita A ver qué gana Qué tiene Vamos allá Venga Nuestro repertorio de cartas Está subiendo poco a poco, ¿eh, chicos? Está subiendo poco a poco Hostia, la carta de la MU Dos flechas, tío Qué putada que no tenga más flechas Joder Pues si no, esta carta será cojonuda Sacamos nosotros Lo que más odio Sacar yo Joder, tío Domino Quidado C static No Mon Oh Viva 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 Hostia, hostia Como le da la vuelta a la tortilla, tío La puta partida, 6-2, hostia puta Igual perdemos, eh, me cago en todo, tío Míralo Joder, con lo bien que iba la partida, tío Me cago en la hostia Eso no vale, me has hecho trampa, puto mago negro Que te den por saco No juego más contigo, cabrón Que metí más Metí más A ver Hey, Daga Hola, Jitán, ¿qué tal? ¿Qué haces? Cuéntame Nada, les estaba explicando Que por qué hemos venido aquí Sí, yo también quisiera saberlo Jitán Es broma, es broma Ya está bien Ahora que había empezado a confiar en mí ¿Qué es una broma? ¿Algo que da miedo? Este, este mago negro es tonto, ¿no? Este pobre No tiene, no tiene vida Este pobre No sabe lo que es la vida El pobre, bueno Animalico Joder Eh, por cierto ¿Dónde está Bibi? Vamos a ver No sé, ha desaparecido así de repente No sé qué cojones le han contado antes los magos negros Voy a buscarle Eh Qué chica Se va corriendo, tío Bueno Bienvenido al orfebre El gato negro A la orfebrería Vale, vale, vale Mira, tenemos aquí otro arma más para crear Sable rúnico Con más ataque Vale Vale, a ver Mira, anillo espejado Anillo espejado ¿Os acordáis que esto lo compramos en treno, verdad? En la subasta Pues ahora es la primera Oportunidad Quitando la subasta Por supuesto De conseguir este anillo, chicos Por eso os dije la importancia de cogerlo Fijaros todo lo que hemos avanzado hasta llegar aquí De este treno, ¿no? Sin este anillo Perdón, necesitamos anillo de Madain y a Jorka No, creo que mejor voy a sacar esto El pasador este ¿Qué nos hacen falta? Tiara de Lamia y Pala de Martina Hostia, a ver Tiara de Lamia y Pala de Martina Hostia Pues eso no A ver Un recuento, vamos a ver Sabla rúnico Hace falta Dagas de Mitrilo Vale, y para esto Una tiara de Lamia Y Pala de Martina Vale, vamos a ver Si nos acordamos Para comprar eso ¿Qué tenemos? Un cofre Escondido, ¿eh? Con 2000 kilos Hey, ¿y ese mago negro, tío? ¿Cómo ha subido ahí? Este Este tiene superpoderes, tío ¿Cómo ha llegado ahí? Va, que le den por saco Al mago negro ese Ojalá se caiga de ahí Bueno, a ver Un cofre con Giles 843 843 Aquí hay otro más Escondido, creo Otro cofre, ¿no? A ver No No hay más Bueno A ver Olfato experto ¿Por qué huyes, tío? ¿Es que tengo ranas en la cara? ¿Es que soy fea? Eso no se pregunta Aquina, eres fea de cojones Hija Qué raro Si no he hecho nada ¿Niam? ¿Niam, niam? Eso, Lord Solo puede ser una cosa Ala Y Y abre la puerta Como pedro por su casa, tío Esta Aquina Siempre igual No deja de sorprendernos Madre mía Hostia, ¿pero qué habrá Dentro de esa puerta, tío? Otra secuencia Instinto maternal Ajá Con que lo estabais escondiendo Eso que es droga Estabais traficando con eso, eh Canallas Fuera de aquí, hombre No pienso entregarte este huevo Venga, no seas tan tacaños Lo repartiremos entre todos Ah, son huevos de Chocobo Hostia, tío ¿Cómo? ¿Pretendes comértelo? ¿No? 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 Lo dejó la mamá Chocobo Cuando dejó de moverse Así es Nosotros les estamos Haciendo de madre Es imposible eso, ñam Seguro que vosotros Nunca habéis creado A un ser vivo ¿Qué pesada eres? Claro que podremos criarlo Vale A ver Esto es como un Quiero y no puedo, ¿no? Joder En fin Se ruega entrar Por la puerta principal Ah, vale Esto hay que hablarle De frente a frente Vale, si no No nos hace ni puto caso A ver No sé qué comprarte, tío ¿Le pillamos otras pociones, chicos? O a ver qué podemos comprarle Sí, unas cuantas otras pociones Venga Vamos a pillarte 14 Para cumplir 20 Muy bien Y se definí Espera, no sé si por aquí habrá algo A ver Por las esquinas Mira, aquí A lo mejor hay algo ¿Esto qué es? Mira, un Eter Un Eter Eter Para el bolsillo Muy bien Y ya está Aquí, a ver Nada Bueno Llegamos a lo que es Una Esto Sí, un hostal Una posada Aún no es temprano Me la pela, tío Y si quiero dormir ¿Qué pasa? Ah, Bibi ¿Qué te pasa? ¿Por qué has salido corriendo, tío, antes? Me has asustado, ¿sabes? Ah, hola, Gita No me pasa nada Es que ¿Ha ocurrido algo? Me cubriría un caballo Joder, Kina ¿Dónde vas? Madre mía, tío Me cubriría un caballo, tío Madre mía, esta Kina, tío Un caballo ¿Pero dónde vas a meterte un caballo? Alma Cantara Hostia, tío A ver, Bibi Está solamente cansado ¿No es eso? Sí Claro, este lugar es nuevo Y has tenido muchas emociones Venga, Kina Yitán, ¿tú qué vas a hacer? Dormir un poco Y mientras dormimos Yitán le hace un poco de tras-tras Por detrás a Daga Si se deja Oye, Yitán Bibi ha salido ¿Quieres que hagamos cosas Cosas malas? Nos ha dejado solos a propósito El muchacho aprende rápido Oye No te preocupes tanto por él Sí, pero Bibi tiene su propio modo De ver las cosas Como todo el mundo Obviamente Si no Es que mira Ponte en su lugar Hasta ahora Bibi nunca había visto A otros como él Compañeros con los que pudiera hablar Es cierto, ¿no? Como os he dicho antes Todo el tiempo Como he estado en la historia Hasta aquí, pues Los magos negros Huían de Bibi Y ahora, pues Se quedan un poco sorprendidos Se quedan quietos Pero Hablan, ¿no? Es natural que Bibi tenga miedo Necesitará tiempo Para confiar en su gente Bueno, sí Hay que darle tiempo Al pobre muñeco este Pobre Bibi, tío ¿Un lugar al que regresar? Vale, están hablando Como el silencio, ¿no? Porque No es el típico diálogo Si os fijáis Las letras están en blanco Sin Sin bocadillo Sin nada ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? ¿Te cuento un cuento? ¿Te hago tras-tras? Eras una vez Siempre igual Tratándome como si fuera una cría Vale Eh Poner un poco de atención a esto ¿Vale? Porque esto es importante Lo que va a contar Titan ahora Vamos a ver Vale Lo único que recordaba Era un resplandor azul Quedarás con eso, ¿eh? Un resplandor azul Porque esto, si no me equivoco Es una pista, ¿no? Ese resplandor Luego le veremos Y allí tan Nos cuenta más cosas Sobre su tierra natal Vale Esto es como un recuerdo ¿No? De Titan Nos está contando Cosas de él ¿Veis? Ha ido al... Le han acogido en... En tanta luz La guarida De Elite Blue Joder, vaya paliza, tío El padre adoptivo Que majo, ¿no? O sea Te pegan una paliza Y luego te adoptan, tío ¿Cómo se come eso? Joder Vale Lo entendéis, ¿verdad? Ese lugar al que regresar Se supone que es la guarida De tanta luz para Jirán ¿Otra de por aquí? ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Es que quiero preguntarte algo A ver ¿De qué se trata? Pues los que han dejado de moverse ¿Cuántos son? Has utilizado a propósito La misma expresión que nosotros ¿Verdad? Sí Como son de la misma raza Pues hay palabras que Van unidas Obvio, tío Cuando una persona muere A un ser extraño muere Pues Se le dice que está muerto No que ha dejado de moverse Ya son siete Seguramente tenemos un tiempo limitado Lo sospeché cuando pedimos Perdimos, perdón Al primer compañero Más o menos a un año De nuestra fabricación Dejamos de movernos Ah, vale O sea Al estar un año Con vida Mueren, tío Hostia, tío No puede ser Los otros no lo saben Si se lo digo yo Se sentirán como yo Es verdad, tío ¿Cómo ¿Cómo te Como 61 cuando Sabe que Tras un año de ser nacido Por ponerse un ejemplo Muere, ¿no? Hostia, tío Qué marrón, tío Qué marrón más gordo Un año de vida, tío Qué asco Pero qué triste a la vez En fin A ver ¿Qué pasa? ¿Qué cuchicheáis? ¿Me he perdido algo? ¿Qué pasa? Han visto a un dragón plateado Al noroeste del continente Hostia, al dragón de cuja, tío De ese travestido Según los venanos de Conte Petie Allí está la tierra sagrada Pero no es fácil acceder a ella Vale Así Es algo relacionado con El origen de la niebla Hostia, tío Sí Vivi, no sé Se ha perdido, tío Mira, ahí está Hablando de Vivi Eh, esperadme ¿Y Kina dónde está? Kina ya Vamos a darla por perdida Porque esta Kina Como siempre Solo pesa en comer La tía gorda Vaya, me ha escuchado ¿Qué dices? Si me dejáis aquí Me moriré de hambre Imposible, Kina Que te mora de hambre Eso es imposible Mira, te has comido un pájaro Te has comido un dragón Te has comido Madre mía Como para morirse de hambre, tío Vamos, Kina Aguante una guerra sin comer, tío Aguante una puta guerra Entera sin comer Ya lo digo yo A ver Una carta Aquí hay un mogul Y como veis Con una carta Una carta de Stilkin ¿Qué contará? Pues Vamos a Acutillar un poco A ver Ahora que ya conozco La geografía del continente exterior Me dirijo hacia Condepetie Tengo muchas ganas de ir He oído que es un pueblo extraño A propósito ¿Cómo le he salido de uno de los pueblos? Eran Trulala O algo así No Lala Truno Era Trulala, tío O Trulala Se me ha olvidado Es que si no les saludas de esa manera No te dejan entrar Es como una contraseña para ellos, ¿no? El saludo es Trulalacupo O Trulacupo Madre mía, tío Aquí cada uno con lo suyo Joder Madre mía Bueno, en fin A ver Sin cartas Vale Hemos construido este cobertizo Ni puta idea Pero cuando lo sepáis Me lo decís Así me desconjono un poco de vosotros Cabrones Bueno A ver Antes de irnos Al siguiente punto Bueno, tenemos que volver otra vez Tacón de Petty ¿Vale? Pero Vamos a coger No, por aquí no estaba Creo que El siguiente estrellazo Que era Virgo Si no me equivoco Estaba aquí ¿Dónde hemos cogido el Ether? Que Bueno, es justamente aquí A ver Mira, creo que está aquí Este es Este es Vale, Virgo Perfecto Importante Cogerlo antes de De marcharos Que si no Bueno, luego después Podéis Volver a por él Se puede Volver más adelante Pero No lo dejéis ahí Por si acaso Se os olvida o algo A ver Mmm, algo voces Hostia ¿Qué será la de siempre? Eso que hablaba El número 163 ¿La de siempre? Hostia, tío Tienes que darles Lo mejor de lo mejor Vaya Parece que no es fácil Ser tendero ¿Qué cojones? ¿De qué hablan, tío? Lo de siempre ¿Qué es eso? ¿Qué cojones hablan, tío? A ver Un momento Creo que esto estaba Estaba relacionado con A ver Vamos a comprobarlo Sí, con el Con un objeto A ver ¿Para qué sirven las armas? ¿Qué pregunta, tío? Pues para cortar embutido Yo qué sé A ver No Nos tiene que dar este Una opción Que ponga lo de siempre Y al darle esa opción Si no me equivoco No estaba Un objeto A ver Si compramos algo Vamos a ver Lo más barato A ver Esto mismo El bastón este A ver No Algo falla, chicos Chicos Algo falla, ¿eh? A ver Algo falla Porque A mí me suena Que aquí se puede conseguir Se puede conseguir Un objeto Perdón Que me trabo A ver Sí, pero ¿dónde estaba, tío? A ver Eh, mago negro Hola Nada, no puedo hablarle, tío ¿Qué cojones? Entonces, ¿esto cómo es? Vamos a ver Otra vez A ver Ah, vale Es que esto cambia Esto es otro diálogo Vale, vale, vale A ver, entonces Si salimos ¿Entramos otra vez? A ver ¿Qué es lo que ocurre? No hay más Vale, no hay más No hay más conversación No se puede cotillar más Vale, ahora sí Vamos a probar a entrar En la armería A ver si nos cuenta algo Sale esa puta opción A ver Tampoco, tío Joder ¿Qué deseo? Pues quiero que me Cuentes ¿Qué es eso de lo de siempre? Joder, tío ¿Cómo era esto? Bueno Tampoco le demos mucha importancia A chicos Porque visto lo visto No se puede hacer nada Joder Igual A ver Espérate Vamos a ver Porque igual es Con el que tenemos que hablar Es con el que estaba aquí Vale Es con este Es con este Vale, efectivamente Es con este Vale, se aparta Y nos deja El negocio a nuestra disposición Para coger esto A ver Un objeto Vale, este es ¿Veis? Sabía yo que algo aquí había que hacer Para coger esto Cinturón negro Vale Bueno, ya sabéis Venís aquí Habláis con este Para que se aparte el camino ¿Dónde estaba? Busca, busca Búscalo ¿Te ayudo? ¿Qué cojones? ¿Pero qué remueves tanto, tío? ¿Pero qué mierda tienes ahí? Fijaos cómo remueve Todo el tiempo, tío Joder Bueno, a ver Vamos a ver qué es esto Es un accesorio A ver No está Está Aquí Bit más 20 Mata bestias Y gravedad Hostia Bit más 20, tío A ver Descripción Aumenta la fuerza Que lo lleva Así como el poder Del ataque con elemento viento Qué chulo, tío Bit más 20 Hostia Con esto gitán Supera los 1000 puntos Seguramente Vamos a ver Sí 1070 Perfecto No, pero No, no, no Le quitamos autoprisa Eso no mola, ¿verdad? No Eso no mola No Podemos ponerle esto A ver Bueno, bit más 20 Creo que solamente es equipable Con los chicos Es decir, con Freija Con Steiner Con otro personaje Que no está en el grupo No voy a decir quién es Por ahora Para que no No dar spoiler Si no sabéis a quién me refiero Pues esperar un poco más adelante Para que lo entendáis Lo entendáis Que diga, ¿vale? Así que Bueno, y así Sin más Vámonos de aquí Pues ya no hay nada más que hacer Siguiente destino Vuelta con Tepetie Otra vez Venga Vamos a guardar ya Que el capítulo Está siendo un poco largo Chicos Vamos con Choco A dar toda la vuelta Hasta llegar a la entrada Y ahí lo dejamos ¿Vale? Como ya veis Este capítulo Es más de historia ¿No? Que de otra cosa Que hemos visto Toda la parte de La aldea de los magos negros Nos ha contado Yetan Un poco de su pasado Que era eso Del lugar de siempre Y bueno Pues En fin Todo lo que hemos visto Pues está bastante bien ¿No? Muy divertido Muy chuli Muy divertido Bueno Pues nada Esperaros al siguiente capítulo Para ver que es lo que Nos viene encima Vamos a guardar Aquí abajo Venga Y nada chicos Me despido Un saludo para todos Gracias Como siempre a los que me seguís Y hasta la próxima Gracias